¡Eres Pintash, Peach! ¡Eh! ¡Spintash! ¡Toma! ¡Toma, Spintash! ¿A poco no, eh? ¿Quién quiere a Sonic cuando tienes a Peach, eh? ¡Super Mario 3D World! Y muy buenas, amigos, ¿cómo estamos todos? Sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 14 ya de Super Mario 3D World para Wii U. La parte pasada que fue la número 13, ya se la saben, pues continuamos con esta vaina. Y pues vamos a continuar otra vez con esta vaina, ¿no? Esto no puedo ponerlo en aleatorio, pero vamos a... ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a poner a Mario! ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, es que la parte pasada, si no me equivoco, estuvimos jugando con personajes aleatoriamente. Así que vamos a ver si en esta ocasión continuamos con la misma cuestión. Pero bueno, empezó segundo castillo. Me tendrá que disculpar si el último nivel estuvo refome. Pero es que tuve unos contratiempos en ese momento, entonces no pude continuar al 100%. Pero bueno, vamos a empezar gambleando, ¿no? A ver si tenemos algo de suerte en esta vida, con esta vida de mierda. A ver, vamos a ver. Cereza. ¿Eh? 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 A ver, vamos a ver si Bucero quiero hacer. ¿Eh? 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 ¡Casi, coño! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento sucio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Triple cereza! ¡Ah! Bueno, bueno. Ahora sí, amigos, en lo que empezamos bien este video, pues les recuerdo que suscríbanse si no lo han hecho, coño. Porque el canal está muriendo. Esta acá es peor que nunca, coño. Pero bueno, eh... Vamos a ver qué sigue. Eh... Hicimos un nivel asqueroso este de aquí, coño. Fue un nivel tan asqueroso en el que perdí como 10 vidas, por lo menos. Y en esta ocasión vamos a empezar con... Pues no tenemos otra opción. ¿O sí? A ver, aquí tenemos... Este ya no de derrotados, ¿verdad? Ya lo dejamos debilitado. Un perro debilitado. XD. Bueno, entonces ahora sí vamos a enfrentarnos un par de jefes a los que nos obligan, ¿no? Ni si no tienes que enfrentarte con los otros. Y no, pues no tienes derecho a pasar. Y bueno. Bonibodo. Mundo Castillo. Ah, los rocolocos están de vuelta. Ay, rocolocos. Ustedes nunca van a aprender. ¿Ahora vas a jugar al azar? Siempre toca la pitch, coño. Pero si toca jugar al azar, siempre la pitch, ¿eh? Siempre la pichas. Joder, cuidado con esta vaina. Gente, miercale, ¿no? Todavía no estoy listo. Hace como una semana que no juego. ¡Socorro! Coño, no veo nada. Más con este extraño. ¿Vos sos? Bueno, eh... Amigo. Enemigo. Por favor, tráeme a tus hijos, ¿no? Quiero darles una buena... Una buena... Una buena... Un avualizado. Oh. Me cago en la leche, gente. No tengo nada. Miercale. Socorro, 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 socorro. Cuidado que este en cualquier momento revive. Ay, ya me lo... No, voy a morir. Voy a morir. Coño, voy a morir. ¡Ay! No, me voy a aplastar. ¡Ay! Me pica la concha, tú. Mira tú. Como dicen en mi pueblo. ¡Valoria al toro! Miercale. No. Mierda. Estoy empezando a hacer... Voy a morir. 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 ¡Toma! ¡Uy! Muerte, coño, de la madre, conchudo. ¡Uy! Dios mío. Estuvo heavy esto, ¿no creen? ¡Shit! ¡Tengo miedo! Oye, tardamos demasiado, eh. Tardamos demasiado. Digo, qué asco, gente. Bueno, tenemos 69 lives, 1-ups. Teníamos casi 80, pero pues ya ves, ¿no? La turbo cagamos el video pasado. Pero bueno, muy bien. Hoy estamos en la B, coño. O sea, mira. Estamos re pequeñas. Chiquillo. Joder, ¿y si me dejo morir? Mira, tenemos otro jefe y un nivel. A lo mejor valga más la pena hacer primero el nivel, coño. Porque en el nivel hay objetos. En el jefe no. Bueno, ya nos echamos la casa que estaba aquí. Pues... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero este nivel y lo vamos con el jefe. Digo, este nivel tampoco es que fuera muy lindo, que digamos. Mundo Castillo 5. Las Torres de las Trampas. Ok. The Tower of Traps. Vamos a jugar con Aleatorio. Y dice... O sea, siempre sale en Peach y Toad, eh. Que le den por culo a los hermanos. Joder, este nivel no me gusta, tío. Está medio... Medio feo. Medio perturbador. Cuidados. ¿Qué estoy haciendo, coño? A ver. No, estoy jugando muy mal. Gente. Help me, people. I'm going insane. Aquí hay que tener cuidado porque ahora las estrellas tienen unos lugares. Mira. Ahí se me hace que para allá hay una estrella. Es que igual le convenga utilizar al gato o hacer parkour. No, no sirven los parkour aquí. Meh. Qué mal. Bueno, pues ni more. Igual es sí, pero... Tampoco es que Toad sea muy bueno haciendo parkour. Ese salto Luigi lo hubiera hecho de una. No, aquí tenemos que... Mierda, me van a matar. Ah, no. Se pusieron benevolentes en esta sección. Joder, no. ¡Ah! Te voy a tirar daño. Bueno, a ver. Aquí no, eh. Aquí sí te... Ey. ¿Qué pasó? Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Baje. Joder. Ah, Dios mío. ¡Qué horror! ¡De horror! A ver. Mira, aquí hay un mago maraco. No. Vamos a tener que... ¿En serio? Era para que caieras en... Mira, casi te vas a la B, coño. Es que a ver, mira. No. En la versión de Nintendo Switch... Hay como una especie en movimiento nuevo. Ah, mira. Sí funcionó. En la que puedes apretar... Puedes saltar así. Y si aprietas inmediato... Da un salto muy alto, coño. Aquí, pues todavía no. O sea, sí. O sea, la versión de Nintendo Switch... Le hicieron varios nerfeos. O más... O más... O más varios bufeos, ¿no? O sea, los personajes son más OP. En la versión de... Mira, ahora sí me hizo el salto de una. En la versión de Switch... Los personajes son más OP. O sea, pueden hacer eso de... El salto inmediato... Después de hacer un salto bomba. Dan un... Pegan un salto bien alto, ¿ah? Eh... Ahí no tienes que... Mantenerte las estrellas... Hasta pasar el nivel. O sea, si mueres... Habiendo agarrado una estrella... Se te conserva. En cambio no. Aquí te mueres... Y tienes que volver a agarrar todo. Bueno. Si matamos a los tres magos maraco... Hágase la estrella, ¿no? Y la estrella se hizo. Pero bueno. Tenemos derecho a irnos. Mira, tú ya se alcanza a ver el final. ¡Tan... Tataratam... Tataram... No duele... No duele mucho. Ah, nomás tantito. Ahí no. No. Aquí cuidado. ¡Ten cuidado! ¡Es peligroso! ¡Pibe! A ver. Písalo. Si tenemos que pisarlos, coño. Porque si no... Vamos a sufrir en un rato. ¿Dónde está la tercera estrella? Vete. Eléctrico. Muérete. Eléctrico. Electric man. A ver qué pasa. ¿Puedo matarlo así? Bueno, no. ¡Hala! ¿Así? ¡Hala, eh! ¿Y esto cobra? ¿Qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué están esos bloques? ¡Ándale! ¡Mira! ¡Uh! ¡Perfecta! ¡Ah, perfecto! Ya está hablando como Luigi. Toma. Tome. Usted. Bueno, ahora sí. Prepárense. Prepáren esas piernas, amigos. ¿Por qué? Miren. Miren lo que se viene. ¡Ah! ¡Una neblina! ¡Socorro! The Red Miss is coming. Entonces, por eso teníamos que matarlos. Porque si no... Si nos detenemos a matarlos... Pues nos caga mierda. Nos caga la niebla esta. La niebla maligna. La niebla perturbadora. Joder. Cuidado, Toad. No me saltas mal. Easy. Así. Joder. Se acaba el tiempo. No sale de ahí, ¿ra? La niebla. No viene para acá. ¡Ah! Viene para acá. Bueno, vámonos de aquí, entonces. Joder. Pero mira el poco tiempo que queda. Gente. A ver. Dime que te sale, Toad. No. No me sale. Ni cagando. Oh, no. No. No me... ¡Ay! ¡Mil! Coño, voy a tener que devolver. Coño, qué asco, Toad. Bueno, pues mil. Debería ser once... No. Diez mil. Once mil. Imposible, coño. Joder. Bueno, tenemos un sello del mago maraco, ¿vale? Ya, mira. A pesar de todo... No se ve tan vacía esa hoja. Bueno, bueno. Un nivel casi perfecto. 179. X3. Creo que ya tenemos las suficientes, ¿no? Para ir casi a cualquier lado. Bueno, ahí se nos bloquea una tubería y otro nivel. Ahora sí. Vamos con este jefe. El príncipe Peleón ataca de nuevo. El príncipe Pelón. El príncipe Calvo. Llegamos nueve minutos grabando. Vamos a ver con quién quieren que juguemos. Otra es Peach. Coño. ¿De qué se trata, coño? O sea, se supone que es aleatorio esta vaina, coño. Siempre salen los mismos dos personajes. Digo, todos tienen una probabilidad del 25% de aparecer, coño. Pero... Pero... Pues no, ¿eh? ¿Por qué siempre sale la Peach? Eso ya está muy raro. O sea, sí. O sea, es completamente... ¡Mierd, ¿eh? Es completamente... Oye, pégale. Pégale al pelón, coño. Al pelón, chas. Ah, pégale, coño. Esto se está costando... O sea, la verga, ¿no? Toma. Sí, así. ¡Eh, toma! ¡Quieto como Sonic! Así a Peach hace el spin dash, ¿no? Sí. El spin dash. El spin dash, Peach. Eh, spin dash. Toma. Toma, spin dash. ¿A poco no, eh? ¿Quién quiere a Sonic cuando tienes a Peach? Toma. Es la Sonic, ¿no? La Panasonic. Ah, muy bien, ¿eh? Bueno, ahora sí, agarramos el estrés número 180, pibes. ¡Pum, pum! ¡Ay, perfecto! ¡18 por 10! A ver, espérenme que sonó mi telefonillo. Ah, muy bien. Ok. Ahora sí, amigos. Eh, ya tenemos 180 estrellas. Acabo de tener un Déjà Vu XMé. Bueno, y ahí se acaba de abrir otro nivel. Que parece que es acuático, ¿eh? La hueá acuática. Pib, digo, chiquillos. A ver, nivel mundo, castillo 6. La fosa submarina de los peces martillo, ¿eh? Joder, hermanos martillo, peces martillo. El vecino martillo, coño. El martillo verso. ¿Sí? Siempre salen los mismos monos, coño. Coño de la madre. Siempre salen los mismos monos, coño. Parece que el juego es Super Princess Peach. ¿Quieren que algún día juegue esa vaina? Sí, porque para quien no sepa, hace como 15 años salió un juego llamado Super Princess Peach para... Espérame, esto te mata, ¿verdad? No. Para la Nintendo DS. Está raro ese juego, ¿eh? Pero pues como dice su nombre, puede ser un juego en el que la princesa Peach es la prota, ¿no? Entonces, pues tenemos... O sea, ahí juegas como la Peach y es más bipolar que la cresta. Y esa bipolaridad te ayuda a pasar los niveles. Nunca lo he jugado, va a decir verdad. O sea, lo conozco porque he visto gameplays, pero pues hasta ahí... ¡Ay! Cuidado. Mira tú. Hay un resplandor. Un Shining. ¡Shining! El resplandor del Toad. Del Toad y no peón. Coño, esos bloopers me están... Dando ansiedad, coño. ¡Ah! Me da ansiedad los bloopers. Háganle un Chimps al Toad. Joder, esos Chimps. Le adoraron mucho, ¿eh? Me va a decir verdad. O sea, empezaron como un meme por ahí de 2019, 2020. Y todavía siguen, coño. Todavía son muy famosos los Chimps. Y por favor, no me hagan un Chimps. Un Chimps, ¿no? ¡Ah! ¡Flor! ¡Fire Flora! Coño. ¿Girasol? No. Me van a matar ese pen. Pero, ¿por qué no la das más rápido, Toad? ¿Tienes alguna dificultad con estos niveles? ¿Te da ansiedad? ¿Te da ansiedad? ¡Ah, maldita sea! ¡Toma! Bueno, pues, honguito, ¿no? Canibalismo. Nada más rápido, ¿no? Digo, no te pido que seas Michael Ferry, pero, pues, por lo tanto, más rápido. No me hagas esto. Kinopión. No sé. Según yo, no se puede driftar una cosa. O sea, esto no es la Nintendo Switch, ¿no? Puede ocurrir que se te driftara en medio juego. No, vamos en sentido contrario. Yo creo que se puede decir en el sentido correcto, ¿no? Porque si no te vas a estar topando carto con... No, mierda. ¡Pero qué demonios, Toad! Coño, ¿por qué vas más lento que la mierda, coño? Es que, dime, ¿qué trabajo te cuesta nadar rápido, man? ¿Alguna forma de hacerlo más rápido a esto? No. Esto es un bait. No, es que... Está hecho para que te caguen, coño. Bueno, pues vamos a caer en este tubo. En este... Ya, sácame de aquí, coño. Sáquenme de Latinoamérica. Ok. Un cambio abismal de escenario. Para que recordemos que ese es el mundo castillo. Peren, pen. Tu, tu, tun. Te mazo. Joder, ¿qué te mazo, pibe? A ver, ¿qué hay ahí? ¿Puedo activarlo así? Con el dedo. No, esto lo... Convirtieron en una atrocidad en el Nintendo Switch. Tu, tu. Wii U. ¿Qué te pasó? Joder, Toad. ¿Qué mierda contigo? Te mató el... Te mató el Doraemon, ¿no? Joder, se... ¡Ay! ¡Te mató Doraemon! ¡Mamá huevo! ¡Oh, Sonic! ¡Sonic! Ahí. El Spin Touch. Touch. Tampoco no, ¿eh? Tampoco no. ¿Quién quiere a Sonic cuando tienes al Toad Azul? Bueno, ya. Metámonos otra vez en las super profundidades, ¿no? Metámonos a Latinoamérica. Coño de la madre. Joder, cuido con ese blooper. Tu existencia es un blooper, calamar. Cuido con el Inkling, ¿no? Con el Splatoon. Coño de la madre. A ver, aquí cuido que van girando. Se desplazan de una manera. Ay, mira. Ahí necesitamos la flor. Pero, ¿de dónde quieres que se saque una flor, Nintendo? ¿Qué coño con tu vida? Y sí, creo que te la dan más adelante, pero... Pues, ¿a qué costo, coño? Joder, malditos tiburones los odio. Mira, mejor nos vamos de aquí. Si no... O sea, creo que aquí más adelante te dan la flor. Pero ya no puedes regresar. Entonces, así que chiste, coño. Bueno, y aparte... Pues, como estamos... Mierda. ¡Ey! ¿Qué pasó? Joder. No, yo creo que ya... Si me vuelven a poner a la Peach en el próximo nivel, ya lo voy a considerar, ¿eh? En no volver a picar al personaje aleatorio. Es porque estos... O sea, solamente salen Toad y Peach, coño. ¿De qué se trata esto? A ver. No. Aquí mejor teme. ¡No! ¡Mierda! No, y que no... No, no sirve, coño. No. Ay, Dios mío. Estás pendejo, ¿verdad? No, es que no. Ni siquiera... Sería perder el tiempo nomás. O sea, te... Entonces, meterte en el tubo y te chocan. O sea, no tienes... No es de que... ¡Pendejo de mierda! No es de que utilices la invulnerabilidad, ¿no? Joder, Toad. Me das asco, ¿eh? ¡Me aburres! Mira, vamos a... A ver, te me quedas quieto, ¿va? A ver, pero no hay un hongo. No, me voy a matar, coño. Me voy a matar. Coño, a ver. Mejor hacemos esto. Mira tú. Una flor. Sí te daban la flor después de todo. Pero yo ¿para qué quiero la flor ahorita, coño? Yo la quería hace un minuto. Joder, qué porquería de nivel. Y no, ¿eh? No voy a regresar. Ni aunque quieran, ¿eh? En tres años regreso, ¿va? Así dicen... Así pasa con los políticos, ¿no? Te dicen, no, así voy a estar todos los días en tu comunidad, ¿no? Ganan. Y no los vuelves a ver en tres años cuando quieren otra vez tu voto. ¡Ey! Eso no valí. Digo, eso no valió. ¿Qué es eso? Eso no valí. Eh. Ah. Bueno, pues ponemos la estampilla, ¿no? Para ir a mandar cartas, ¿no? Cartas. Cartas bomba. Cartas de amenaza. A Miyamoto que no quiere que gane este nivel. No, no. No sirve, coño. Es que... ¿Por qué tiene que ser tan engorroso nadar, coño? ¿Por qué tiene que ser tan engorroso nadar? Carajo. Esto que no... Y eso que esto no es el... Puta madre, ¿no? Va a acabar de amorar. Mira esto, coño. Un mal salto. Poco tiempo. Y estás muerto, ¿no? ¡Tum! ¡Tururururururum! Bueno, por lo menos, ¿no? Solo te falta una estrella. Pequeño detalle. Llevamos 17 minutos grabando. ¡Perfect! Bueno, muy bien. Toe, te ves patético. Ya lo sabías, ¿verdad? ¿Verdad? No. Bueno. Blooper. Splatoon. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Otro nivel, ¿verdad? Ay, no me digas que eres... No. No era ese nivel. Pero falta poco para ese nivel. Ok. ¡Perfect! Ahora sí, vamos a hacer un nivel más y... Oh, ¿qué hay en este tubo? ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Otro nivel de la gallampa exploradora. Bueno, vamos a hacer esto, entonces. El jefe del escuadrón Toad y las correas transportadoras. Ok. Debe estar perrísimo, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo están? O sea, este nivel fue 0% Mario y 0% Luigi, ¿eh? ¡Pum! 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 Tu, tu, ok, no, pared Hay una paredcita Joder, es que me siento incómodo, oigan Tu, 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 tu Digo, también lo puedes mover con las manos, pero no quiero parecer Subtormal No sé yo, yo no soy mucho de los controles de movimiento A pesar de que todas mis consolas Tienen controles de movimiento, porque Nintendo Tu, 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 tu Ay, 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 ay Cuidado aquí, te vas a caer Toad, Pinopio Apio Bueno, que sigue, ya tenemos Ah, era la cuarta, tíos, ok Ya vi donde están las otras doys Pero como diantres, quieres que yo Me va, ok, hay como una chimenea Ahí, ay, mierda Me van a pegar Trolo, ah, ok, creo que ya estoy viendo Ah, easy Tu, 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 tu Pero solo tiene un movimiento, coño Por lo menos en el Treasure Tracker le ponen el movimiento Para agarrar nabos de la tierra ¿No? Como en Mario 2 Bueno, muy bien Y ahora sí Te pones a correr Toad Espérame No, bueno, no Todavía te pones a descansar Ingrato Bueno, easy Y con esto, amigos Vamos terminando la parte 14 de Mario 3D World Digo, si estuvo 20 minutos O sea, la verdad Pudo haber sido un poco más larga Pero si vienen niveles complicados Prefiero dejarlo que siga para la próxima parte Pero bueno, amigos, 5 estrellas a la bolsa Denme sus bolsas, celulares y carteras Eso es un asalto Y muy bien, amigos Esto ha sido todo por la parte número 14 Super Mario 3D World para Wii U La próxima entrega Que es la número 15 Pues yo creo que ya tenemos el mundo castillo Y veremos que sigue con este juego Pero bueno Si el video les gustó Suscríbanse Like, 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 comenten Compartan con sus amigos y familiares Y denle click a la campanita Es siempre lo que nos vemos en el próximo video Sayonara, chamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!